Si hace un momento se hablaba de corrupción, leía hoy yo el juez de la trama eólica certifica el trasvase de millones a Suiza y Mónaco. Algo conocerán, me imagino. Señor de la Hoz, por sus amistades, me imagino que conocerán. Consejera de Sanidad, espero que esta pregunta no la considere una boada, esas que normalmente nos caracteriza, aquello que la molesta, que usted lo califica como boadas, porque las personas del medio rural de la zona sur de la provincia de Valladolid, esas por las que usted y los suyos dicen preocuparse, están bastante molestas. Me imagino que lo conozca. Por la situación generada en el Hospital Comarcal de Medina del Campo. Por eso la pregunto y espero me concrete lo más posible. Si puede, quiere y sabe. ¿Cuándo piensan abrir los quirófanos del Hospital Comarcal de Medina del Campo afectado por inundaciones? En uno de los años más secos de la historia, a fin de solucionar los incrementos que se están produciendo en las listas de espera. Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Desde la consejería de Sanidad se está trabajando al mayor ritmo posible para que todas las incidencias causadas por las lluvias y que han afectado gravemente los quirófanos de Medina del Campo estén en breves días con total normalidad y a pleno rendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor González Reglero para contestar. Señor Casado, los habitantes de la comarca de Medina del Campo están hartos de una situación que pensaban que era momentánea y puntual y ya ha pasado más de un mes desde que a ustedes se les ocurrió hacer unas obras en el tejado en el periodo de lluvia después de haber pasado, como le decía, uno de los años más secos de la historia con el resultado de los cuatro quirófanos más el paritorio cerrado. Vamos, ni al que asó la manteca se le ocurre. ¿Es consciente usted del trastorno que está generando? ¿Está usted preocupada o la da igual? ¿Considera lógica la preocupación de los usuarios del hospital? ¿El personal eventual que se iba a contratar no se ha podido incorporar con el consiguiente perjuicio para los pacientes y profesionales? ¿Está usted teniendo en cuenta esto? ¿A cuántos trabajadores del hospital ya contratados se les ha enviado para casa? ¿Como gobierno de la transparencia que ustedes autodefinen, cuántas intervenciones exactamente se han aplazado? Hablan de 370, pero ni los profesionales se lo creen. Ustedes se decía que han dado esas cifras, pero no se las cree nadie. Regeneradores y transparentes. ¿En cuántos ha incrementado esa lista de espera? ¿Qué planes tienen para disminuirla? Cualquier urgencia que necesite intervención se deriva al clínico, así como a los parturientas con la incomodidad correspondiente para los enfermos y los familiares. Tómese la molestia, señora consejera, deje el coche oficial, salga de la burbuja, salga del despacho y conozca la realidad y pise el terreno. No deje que la cuenten lo que los suyos quiere que usted oiga. Los pacientes y profesionales del hospital de Medina nos trasladaban su profundo malestar por una gestión tan nefasta de la consejería, de un problema que consideraban pequeño y se ha convertido en un mes cerrado los quirófanos. Por lo tanto, no me vale con que diga estamos trabajando en ello. Diga aquí y ahora, ponga fecha. En 32 años de vida del hospital nunca había ocurrido nada similar, señora Casado. Usted puede pasar a la historia como mejor médico de la familia del mundo y a la vez hacer bueno al anterior consejero de Sanidad. Que ya es difícil, en su mano está. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Tremendo. Género literario, el tremendismo. El tremendismo es un género literario que, como todos ustedes saben, teníamos a Camilo José Cela como gran representante y que una de sus características fundamentales era la coprolalia, que yo creo que es algo que tienen ustedes en común. Junto a la coprolalia, no podemos llegar a decir que ustedes se parecen a Camilo José Cela porque Camilo José Cela tenía humor y ternura de vez en cuando. Ustedes no lo demuestran en ningún momento. Y lo que está claro es que ustedes están todo el rato diciendo que son los adalides del sistema sanitario público. Hay mucha más gente que defendemos el sistema sanitario público y que nos preocupa lo que está pasando. Ustedes crean una cosa que se llama la angustia sanitaria. ¿Han oído hablar del concepto ZAD? Bueno, pues ZAD son las zonas a defender y la sanidad pública es una zona a defender y la tenemos que defender todos y cada uno de nosotros. Repito, Pacto por la Sanidad 21 de noviembre les espero. Nuevamente, tenemos un sistema sanitario que es muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos 16 hospitales, tenemos 247 centros de salud, 3.669 consultorios, un total de profesionales de 33.000, tenemos consultas de atención primaria más de 28 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que pasan muchas cosas en nuestra comunidad. Evidentemente, esta es una de ellas. Yendo a Medina al campo, a lo mejor, si no hubiera tardado el ayuntamiento gobernado por ustedes, PSOE, cinco meses, a lo mejor hubiéramos hecho las obras en primavera, pero también a lo mejor hubiera llovido. Yo, la verdad es que que me concedan el poder de poder regular la climatología, me parece que se están pasando ustedes. Yo no decidí la climatología para nada. Lo que está claro es que las obras las empezamos el 14 de octubre y tuvimos la malísima suerte de que el 18 de octubre hubo una inundación. Inundación que hizo que hubiera unas filtraciones importantes y que aparecieran una serie de manchas en las paredes de los quirófanos. Esto hizo que tuviéramos por seguridad que identificar qué estaba pasando. Había hongos y había bacterias, por lo tanto, se tuvieron que clausurar todos los quirófanos. Lo que está claro es que trabajando desde ese momento hasta el momento actual, este domingo estarán sellados los quirófanos. El lunes 25 se realizará estudio microbiológico para garantizar la seguridad y en el momento que se pueda empezarán a funcionar. Evidentemente ha habido retrasos, hay 370 intervenciones, aunque ustedes no se lo crean, que han sido retrasadas, pero no hay nadie en prioridad, uno que no se le haya dado respuesta adecuada. Y lo que está claro es que también al mismo tiempo que estábamos intentando resolver este problema, lo que se ha hecho es abrir 73 consultas y disminuir en 1.150 pacientes en este mes que estaban en consulta de espera para consulta médica. Entonces, en cuanto los quirófanos estén y se puedan utilizar, evidentemente reanudaremos en mañana y tarde y hablando con los profesionales para intentar minimizar este golpe que la climatología no podemos nada contra ella. Muchas gracias.